Como lo decía el maestro, el HapQ es una disciplina que brinda armonía al cuerpo a través de constancia y esfuerzo. Es por eso que el equipo femenino de Cerex 3 decidió llevar a cabo la experiencia de aprender habilidades de defensa personal. Me cuento con una compañera María José. Hola María José, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Qué cinturón eres y cuál es la diferencia entre cinturón amarillo y cinturón blanco? Yo soy cinturón amarillo, la diferencia es que el amarillo ve más cosas y es un poquito más avanzado y mucho más cosas. Muy bien, ¿y cuánto tiempo llevas practicando esta disciplina? Desde enero de este año. ¿Y te gusta mucho esa disciplina? ¿Qué es lo que más te gusta de hacerla? Lo que me gusta es que me divierto, aprendo y me vuelvo disciplinada y respetuosa y sí, aprendo mucho. Para el ingreso al Dojang, que es el espacio donde se practica esta disciplina, es necesario entrar en orden de jerarquía de cinturón o, en nuestro caso, de mayor a menor edad. El maestro Nelson Bedoya nos enseñó diferentes técnicas y las formalidades de práctica oriental que hicieron que tuviéramos como prioridad nuestra seguridad y salud física. Unas se destacaron por su destreza y disciplina y otras, a pesar de intentarlo, no les fue muy bien. Ya pudimos ver que acabamos el entrenamiento por el día de hoy. Maestro, ¿cómo nos fue la niña de Cero X3? ¿Pasamos la prueba? Para hacer la primera clase no estuvieron mal, pero falta todavía mucha disciplina y mucho entrenamiento para alcanzar un nivel básico, pero es una muestra de que cualquier persona sin ninguna experiencia, sin ningún entrenamiento básico, ya puede realizar un movimiento de defensa personal. Claro que sí, y para que otras personas televidentes de Cero X3 quieran venir y hacer también parte de esta gran academia, ¿a dónde puede llamar o a dónde puede venir? Sí, Natalia. El número nuestro es 310-293-8282. Pueden marcar, pueden averiguar por los horarios, las edades y para la disponibilidad de clases. Las instalaciones nuestras están en el barrio La Pola, carrera tercera, número 524. Perfecto, maestro. Y tenemos unas promociones especiales para los televidentes de Cero X3 y para las niñas de Cero X3. Cuéntenos sobre esto. Sí, claro que sí. La idea es que se motiven a practicar este bello arte, porque más que un deporte o algo es un arte, aprender a defenderse, aprender a conocer el cuerpo, aprender a manejarlo y aparte de eso hacer algo de ejercicio que de todas formas a todos nos sirve. La idea es que a todos los televidentes de Cero X3 se les va a regalar la primera clase completamente gratis. Pueden venir, dicen que vimos el programa Cero X3 y se les va a obsequiar la primera clase. Adicional, vamos a obsequiar tres medias becas que serán rifadas a través del programa. Muchísimas gracias, maestro. Hansa Canida. Gracias, Canida. La Escuela Simu Javkido brinda la oportunidad a cualquier persona de practicar este deporte desde muy temprana edad. Y no olvides invertir el tiempo en algo productivo donde puedas pasar un rato saludable y libre del estrés.